bueno bienvenidos todos a otro episodio más de estreno exclusivo un show donde hablamos de películas que nosotros consideramos rewatchable una película buena no es necesariamente rewatchable y una película rewatchable no es necesariamente buena simplemente una película que tú la puedes agarrar antes cuando uno veía los canales en cualquier momento en la película y te pones a ver o estás aburrido un domingo y te pones a ver no importa si las visto cinco o quince veces con ustedes tenemos a mis amigos jose y katy y jorge que es mi nombre soy yo hoy vamos a hablar de una película siempre decimos una película trascendental una película una película ganadora de oscar a una película ganadora de oscar 4 la película que define todo un género y todo el mundo pensando la película es a ver mandos el parmán 2 con toby maguire en el 2004 continuación de ispanelman 1 que está en el 2002 y esa es más o menos la película que estaremos hablando a ver ustedes pregunto ustedes consideran esa película rewatchable digo esto porque para mí es rewatchable pero no juro todos tenemos que estar de acuerdo yo primero no no así me parece rewatchable la verdad es que es una historia bien chévere oye además que vas con la parte de los superhéroes que no sea cuando te metes en toda la línea de superhéroes no sé por alguna razón ese tema es muy como que uno se identifica mucho con todas esas historias porque te hacen sentir no sé que de pronto tienes todos los poderes de que puedes hacer esas cosas tú te identificas como el tipo que siempre oye con una impotencia por ayudar a la gente y de repente puedes ayudar a todo el mundo y no sé es un tema que te llama mucho particularmente spiderman me gusta voy a decir una cosa que capaz suena peine pero oye cuántas más spiderman han salido claro eso es lo que que es esta especial a mí me parece que esta es de las mejores spiderman que ha salido pero quizás el momento que salió etcétera me estoy adelantando jose háblame oye hay un fun fact de por qué hay tantas spiderman no sé si queremos ir allá primero te no sé si quieres que vaya allá o te respondo porque es rewatchable por toda la guerra sony disney marvel todo eso sí lo podemos tocar más adelante o sea por el tema de los derechos parte de la cosa de los derechos de la película es que tienen que sacar una película más o menos cada cinco años o algo así entonces por eso siguen saliendo y siguen saliendo y van a seguir saliendo hasta que soniga ya no lo puedo sacar más a esto y se la devuelve a marvel y vale de ahí todo el drama a disney pues exacto y todo el drama de por qué spiderman no era los avengers y después para ser parte de los avengers primero por una vez antes de la película y esas en las películas de venom de esto lo otro es esa pelea por el ip entre sony y marvel que bueno entonces entonces te parece rewatcha o no es un lío ya voy para allá es un libro de los derechos porque además que afecta incluso los parques y afecta los parques o sea tú tienes unas atracciones por ejemplo universal que es hulk y tiene spiderman y de hecho tienen todo un lío ahorita porque tienen que como que devolver los derechos de la parte de la atracción y tienen que aquí hay muchas cosas con los derechos y disney exacto entonces nada el hecho es que por eso es que hay tantas pero yo estoy de acuerdo con el que tire que está la mejor de hecho de esta trilogía creo que es la mejor es igual para mí las mejores son las animadas las últimas pero de las live action también como que uno creció con toby maguire como como spiderman o sea tal vez no sea el 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 peter parker más de los cómics pero para uno eso es como si puede haber un vayas ahí pero está bien yo yo creo que de hecho de hecho parte que hace rewatchable esta particularmente y esta trilogía es la como más ancor de esta es porque toby maguire de hecho se parece más al peter parker de los cómics que es un underdog que es así como un chamito débil flaquito que no haya nada por él si me parece rewatchable porque primero es una película de acción buena tienes buenas escenas de acción no para tiene character development que en películas de acción eso no existía en películas de cómics perdón no existía ese character development tan barro y acción tampoco y como historia del cine o sea digamos esta película cambia y dispara lo que es el género de cómics y sin esta película no existe marvel no existe el mcu y no existe nada entonces es una película importante está bueno no existe cuidado y si no existe la trilogía de batman de nolan porque el nolan saca un batman que es inversamente lo contrario a este spider man es como bueno la gente de marvel o sony está lanzándose algo súper no todo así family friendly porque hay varias escenas que son saca una película de terror y de eso vamos a hablar ahorita porque el director tiene en su historial películas de terror y él lo usa para varias escenas pero sabes de este como que feel good stories al final él termina con mary jane y todo es feliz y sabes que él nunca va a perder y de ahí dice y dice bueno no podemos hacer lo mismo que sony o que marvel y con marvel cómics no marvel el mcu vámonos a todo lo contrario que más es lo contrario que la última película de batman en los 90 con los pezones de george clooney y de ahí es que sale nolan con la trilogía de batman bueno si empieza una tendencia no se puede ser a mí me recuerda a lo que está pasando recientemente con películas de artistas o sea no sé cuál fue la primera que salió pero sabes tipo salió la película de queen de repente justo ahí aparece la delton john después justo aparece ahorita está que si la de bon marley o sea como que empieza un género de repente y te creo si pasó algo parecido con esta no lo había percatado digamos bueno el el género digamos que lo rescata y si ustedes saben más de esto o si ustedes la audiencia sabe más de esto dígame que estoy hablando hablando huevonadas y pongan los comentarios y queramos inglés pero las películas de cómics mueren a medida a medida de los 90 por culpa de la última película de batman que es la de george sumacher george clooney la de schwarzenegger el hombre de hielo es así si es terrible es una película pero terrible es tan mala que me la disfruto ya te lo juro para mí es estar igual porque es tan mala es tan tan campi pero tan mala que no dice no puede ser que alguien hizo esta película de la 2 de mortal combat creo que es la que tú decías también si es tan mala que me la tripe pero bueno de ahí la industria totalmente muere marvel saca un personaje super dark de la nada que es blade y hace una película de acción totalmente no sé si esa película viene antes o después de the matrix pero esa vibra milenia de esas películas como que futuristas pero no todo el mundo vestido de cuero todos son luces de neón y tal y de ahí sale blade y renace lo que es las películas de cómics en la misma época sale x-men y claro pero estas son películas a pesar que son películas de cómics que los cómics culturalmente siempre han sido dirigidos hacia los niños este pero son películas hechas para adultos los de los x-men o sea tiene un wolverine que mata a todo el mundo o sea no son películas para niños y sacan este spider-man que es un superhéroe de ilusión o sea spider-man es alegre entiendes no es un amargado como wolverine no es un asesino como blade es el friendly neighborhood el dicho es como como tú estás diciendo jose es un tipo que podría ser cualquiera de nosotros que simplemente mira le cae ese poder ese gran poder y esa gran responsabilidad y de ahí salen películas que son genuinamente entretenidas y renace o sea eso es todo lo que es el renacimiento de las películas y bueno de ahí viene nolan y de ahí viene el mcu pero por ejemplo a mí esa película me encanta además yo que nací en el 90 cuando sale la primera de spiderman imagínate yo tenía en el 2002 yo tenía 11 12 añitos y eso era el spiderman de los cómics de las comiquitas verlo o sea para mí eso es que todavía me acuerdo yendo al cine es la primera spiderman y en estos días cuando volví a ver esta lado por curiosidad volviar el tráiler de la 2 y me me transporte hace 20 años viendo ese tráiler y la emoción se aprueba esta segunda entrega es como que todo lo que una sequel debería hacer trabajan los en los personajes que tenían y lo hacen más grande más entretenido a ver sex o sea más de todo y continuando lo que decías tú 11 el crecimiento de los personajes yo me acuerdo en el 2004 imagínate 13 14 años un descubertos a ver esa película con la emoción de aristo la primera saber qué va a pasar y tal y es que más bien hasta me acuerdo que yo tengo de estatua en mi casa en caracas el el pote de cotufas que si es cines unidos es un ex que era como que traslúcido y era hasta el spa y hermano o sea una cosa de loco o sea para mí es de estas películas que cambiaron mi manera de las películas porque esa emoción algo increíble increíble es que me acuerdo y seguro te pasó también yo me acuerdo saliendo de esa película en el cine y esas películas que te metes tanto en el personaje que tú crees que exacto tú crees que empieza a darle así a ver si sale una tela de la araña literal y sabes que agarras del borde de la puerta y te tratas de poner así no 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 de locos esa película entiendes que ni con batman porque batman es un peliculón y batman si aquí en esta en esta conversación hablamos de batman estamos hablando del batman de nolan no no totalmente el batman de nolan y el batman de tim burton creo que no yo los pondría en una cajita claro pero digo si en algún momento en todos en cualquier episodio hablamos de batman si no especificamos cuál es el de nolan como disclaim uno salió de la película y brutal o sea también te creas un tipo un tipo rubo pero no es que estabas por todas las paredes con spiderman otro pedo las batman de nolan yo no las meto como películas de cómic yo las batman de tim burton sí y las de sark snyder y toda esta parte de dc que salió después que son en mi opinión malas la de ben affleck también las veo como cómics para mí las de nolan que nolan si las de tim burton son una película de cómic en el buen sentido las de snyder y el dc u son una película cómic en el mal sentido tal cual pero pero sí chamo o sea si tú te pones a ver lo que sea yo estoy acuerdo ahorita que mencioné antes x-man pues yo me puse a pensar ok realmente spiderman rescató rescató el género de cómics y yo me puse a pensar bueno batman pero batman no me parece que entre ahí como y fue mucho antes y como tú dices pues vienen los batman de george cluny malas y mataron el género yo creo que el primer paso como el one to punch es x-men en el 2000 que tienen más o menos poche y hace buena plata de 75 millones algo así y hace como 400 y entonces ahí si vienen diciendo que spiderman vamos meterle plata 150 millones que ya es plata ya es tipo cuando estás pensando en en mcu que le vamos a meter burla de plata para sacar de burla de plata y esto hace 20 años por eso o sea eso fue le metieron y además un director que bueno ya vamos a hablar de eso pero le metes 75 millones y te hace 800 o sea no perdón 150 y te hace 800 o sea ya rescató el género ya tú llegas y le pichas una película de cómics a el estudio y te dice listo esta es la fórmula meterle burla de plata perfecto buenos actores y le vamos a sacar burla de plata gross bueno y ahí salió un coñazo de películas de cómics mejores o peores que si los los cuatro fantásticos las primeras de hulk la de green lantern como tú dices la gente vio mira las películas de cómics van a vender vamos a hacer películas de cómics y todas terribles hasta que bueno llega noblan y después llegan a irón 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 yo creo que el también. No, no, esa viene igual que van a venir las de Batman que no tenemos que explicar que son las de Bates, las de Christian Bates, pero hay una broma que me pareció burda no sé, similar obviamente porque como estamos haciendo es la fórmula que creo que crearon con estas de Spider-Man. Sabes, la 1, ¿qué pasa? es el origin story perfecto. ¿Qué pasa en la 2? el tipo empieza ya establecido pero entonces ¿qué? el tipo empieza a tener los problemas de esto es demasiado para mí me quedo aquí, me salgo todo se le viene abajo, etc. y es interesante porque si lo analizas comparando rapidito, yo sé que vamos a hablar de Batman en otro episodio pero es más o menos lo mismo tienes el origin story y después tienes Dark Knight y Dark Knight fue rechísima y Spider-Man 2 fue rechísima más bien, para agarrar historia y el cine tienes episodio 4 de Star Wars que es el origen del universo de Star Wars y después tienes episodio 5 que bueno, en ese momento era Star Wars 1 o Star Wars 2 y es lo mismo pero ya no tengo que explicar de dónde viene la gente qué poderes tiene no, no, no ya podemos ir directo a la historia directo al villano y bueno, por eso es que episodio 5 es de las mejores por eso digo que esta siguió la fórmula de la sequel perfecta ya no tengo que establecer personajes ya no tengo que establecer universos ya no tengo que establecer poderes ya todo eso lo hice en la primera película aunque vamos a hablar poco en la primera película vale la pena mencionar todo lo que habíamos dicho sabes que en su momento era un riesgo que se tomó que tomó el estudio Kirsten Dunst tenía creo que 20 añitos cuando la primera película a día de hoy cualquier teenager el casta es que sí 30 años ya nadie toma riesgos ya nadie toma riesgos con 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 actores muy muy jóvenes por lo menos en películas así y Tobey Maguire a pesar que tenía como 25 años también eran quién era Tobey entiendes no era para llevar una franquicia además algo que me encanta de estas películas de de Spiderman es que Tobey de verdad es demasiado patético entiendes y tú ves las caras que pone el bicho pone unas caras horribles o sea se le ve aguantando el tren es horrible ese equipo es criminal al tipo se le ve genuinamente humano que después las películas ya están como que demasiado limpias el protagonista no sangra el protagonista siempre está maquillado peinado no suda sabes el tipo si sufre pero sufre con cara de sufrimiento chévere o sea aquí no esto así en toda la película tú te acuerdas Tobey cuando está perdiendo creo que está tratando de recuperar los poderes y se cae entre las paredes y pegue contra el basurero y el bicho se para así pero así como rojo y todo así como y se para todo cogeando esa escena es buenísima mira George Tobey Tobey es el John McClane de los cómics no te digo te explico por qué porque hicimos ese paralelo con la película en acción que era Schwarzenegger talón tipo papeado indestructible y llega este tipo que podías ser tú y es un héroe next door en vez de girl next door es el hero next door Tommy McQuire es el superhero next door mira o sea sabes que sí porque en verdad me dices el John McClane y en el primero que pienso es Wolverine y en el Wolverine de Hugh Jackman porque Wolverine en los cómics el tipo es chiquito más bien el cast de Hugh Jackman el tipo es demasiado alto para hacer Wolverine pero es un tipo después que se pone súper musculoso pero para la primera película era un tipo pelu y ya pues pero sí me gusta más la comparación con Tobey porque hasta que tal vez lo picó la araña el tipo no tenía ni músculos los lentes era torpe se resbalaba exacto el tipo cuando lo pica la araña lo primero que hace es que el bicho es verlo tengo que sí medio bíceps yo sí y de repente se quita la camisa y dice el bicho rayado no parte demasiado porque hay que el bicho quique big change y bueno el meme también del bicho ajá exacto exacto viendo perfecto sabes que había un meme con eso también porque habla de bueno esto ya es hablar medio de política pero habla del sistema de salud en Estados Unidos y dice coño este bicho es el ejemplo perfecto que el bicho no quería ir a un a un emergency room porque se le iban a coger tal cual y dijo voy a sleep it off una picada de araña el bicho mat muriéndose ahí y bueno literal la vaina así toda infectada la pelota ahí casi que el pus y el bicho no tío voy a dormir vamos a ver vamos a ver qué pasa de día afuera todavía acaba de llegar al colegio no 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 me voy a dormir duermas también pero bueno spiderman 2 el director jose que nos quieras hablar de de sam chamo sam no era nadie vamos a empezar por ahí y le dan 75 millones sam no era nadie sam era alguien para la gente que veía películas de terror ok ahí sí y era super cool y era super niche no para hacer 800 millones de dólares pero no solo es eso sam no era el director que iba a hacer esta película ese proyecto se lo dan a james cameron oh ya pero sam también dirige la primera sí sam dirige la trilogía la trilogía tú ves la broma de sam y tiene que si nada 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 unas películas ahí de culto de terror que por cierto la escena de octopus doctor up en la clínica es un homage a sus películas de terror y hace la trilogía después creo que no hace nada muy bueno hasta doctor strange ahorita hace poco ok pero ese proyecto era de james cameron o sea ese proyecto se lo dieron a james cameron james cameron de saber me lo hubiese disparado misiles en vez de redes misiles de hecho de hecho una de las del legacy que quedó de james cameron es la telaraña porque en el concepto de spiderman de james cameron la telaraña era orgánica era algo que venía como de su cuerpo sí porque en los cómics él siempre él crea que es como después lo vemos en las otras películas que él crea el aparatico eso es que saliera ahí como si fuera una inorgánica un mojo un pajazo pues sí sí claro que cuando el chocha la broma sí que cae en el pajazo pues es demasiado teenager explorándose el bicho además así sí sí a ver cómo sale y pone la cara y pone la cara este por eso es un moquito pues también un pajazo obviamente bueno pues que es demasiado obvio pues la cena la cena que la tía le toca la puerta y estás bien y estás en un cuarto lleno de redes dicho que sí no tía estoy ocupado o sea demasiado demasiado claro el mensaje pues sí sí casi que una media llena de telaraña o sea esa esa gerencia esa gerencia de James Cameron que es de los principios de los 90 ese proyecto ese la compra de los derechos de la película Marvel es de más de una década antes que se haga la película James Cameron la agarra James Cameron se entrena con una se enreda un poco con una película más o menos interesante que se llama Terminator 2 te iba a decir esto fue después de Titanic también y luego se enreda con Titanic y entonces no le cuadro no le cuadro Titanic principalmente Titanic es lo que lo desvía y se traen a San Raimi un side project pues sí 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 entonces se traen a San Raimi para la 1 bueno después la trilogía y una de las herencias es la cuestión de la telaraña y una de las cosas que estaba en el script que no llegó de hecho Dr. Ock iba a ser el villano de la 1 no de la 2 y de hecho había un triángulo amoroso entre Dr. Ock MJ Mary Jane y Spiderman que yo no sé en los cómics de hecho si es así pero eso es lo que se buscaba en la película original de James Cameron Spiderman 1 pero bueno estamos claros que hubiese sido otra película pero además en la primera iba a ser parecido como en la tercera que hay 14 millones de villanos en la primera también iba a ser Green Goblin y Doc Ock no es que no iba a haber Green Goblin o sea iba a ser los dos y decían sabes que vamos a darle el spotlight al origen entiendes y ya después lanzamos todos los villanos que queramos que es lo que hizo en la tercera y sabemos lo que pasó ¿qué les parece tú que decías que es una buena película acción ¿qué les parece la acción en Spiderman 2? para mí es top o sea yo creo que como siempre decimos hay que si es top es la respuesta pero lo que decimos siempre es que hay que también ponerse en el momento histórico donde pasó en el 2004 y para el momento es una broma innovadora pero brutal pues o sea las explosiones o sea como estábamos diciendo o sea las explosiones eran como reales pues cuando el tipo se mete a rescatar en el incendio a la niñita que el bicho está como queriéndose valiente otra vez y broma y se mete en el incendio y sale todo tosiendo que se está muriendo y las explosiones ahí también bueno dato curioso esa escena de verdad es un edificio quemándose o sea eso no es el actor ahí haciendo que se está ahogando no 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 el bicho tiene un edificio en fuego de fondo y que es lo que estábamos hablando hace poco que a día de hoy como se usa mucho lo que es el CGI en las computadoras los efectos especiales los efectos animados se pierde como que la parte de consecuencias de realidad en las acciones que más bien viendo tras esta película en el contexto histórico es una película de 60 años cuando Spiderman vuela no se ve tan bien porque se ve que es un videojuego igual que cuando Doc Ock sale caminando los edificios y tal se ve que no es es que ni siquiera es un stunt double no 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 es pura computadora pero las escenas que son así la parte más personal la escena del tren que es una bestialidad de escena la escena en el laboratorio y ni siquiera cuando él nace sino cuando por primera vez como que colapsa el núcleo o sea son escenas que tú te sientes que estás ahí o sea casi que tiembla la cámara no sientes que no hay consecuencia con las películas de hace una década para acá todo tan limpio tan clean tan perfecto que no sientes la gravedad del asunto en cambio aquí la escena salvando a las personas en fuego tú ves al tipo sudando o sea el actor de verdad está quemando se tiene por ese protector solar pero sí son muy muy buenas sí no sin duda es una película de acción de verdad demasiado buena demasiado buena obviamente bueno ya iremos a hablar de eso pero oye todo el struggle que tiene él es interesante o sea de lo que trata la película todo el struggle de que ahora tengo mi poder pero ahorita perdí todo perdí todo exacto como que lo di todo a la vida del superhéroe pero perdí mi vida personal completamente claro igual tú ves esa película de hoy y dices ay que cliché pero bueno es cliché porque ellos lo hicieron porque tú te pones a ver Iron Man pasó por lo mismo Iron Man pasó por lo mismo en la serie de Green Arrow de DCW pasó por lo mismo o sea han repetido a morir el mismo storyline de bueno tengo que proteger a los más cercanos a mí entonces no les puedo decir quién soy tengo que mantener este secreto lo pierdo todo no sé cómo barajear estamos hablando que es un chamo que acaba de salir de la universidad que no tiene figuras paternas exacto porque él está comenzando estar como a mediados de la película es como seis meses un año después de que se graduó el colegio una persona que no tiene una figura paterna porque pierde al tío la tía tiene es más una figura de apoyo pero como ya se quiere hacerla fuerte o sea en la película no te van a saber que él cuenta con un mate para ese apoyo y el tipo está totalmente solo que no sabe qué hace con su vida pierde su trabajo no tiene plata la gente comienza a odiar a Spiderman porque obviamente el Daily Bubble dice que es un villano un vigilante no bueno y su mejor amigo Harry odia a Spiderman a muerte y lo odia porque tú eres el amiguito que le toma las fotos como tú le tomas las fotos tú lo estás protegiendo te odio a ti Mary Jane que está enamorada y excepcionada es el que le dice a la tía que lo que pasó con el tío o sea el tipo está en el pozo vive en un piezo hueco en Manhattan donde no tiene ni no puede ni usar el baño o sea es como el tipo está en el lowest point que tú puedas estar y ahí es que sale lo que es el bueno lo que significa ser un héroe entiendes su conversación en su sueño con el tío entiendes esa parte de que en verdad al tipo le caen a cuñazos en la película lo pierde todo y de ahí saca la voluntad para decir sabes que yo así yo tenga que seguir sacrificando todo yo tengo que ser el héroe que es mi destino cero como sabes que me pasó viendo esta película otra vez vi demasiados paralelos con The Joker la película de Joaquin Phoenix o sea toda la primera no sé si la primera mitad o los primeros 45 minutos de esta película es el tipo como tú dices llevando coñazo llevando coñazo perdiendolo todo claro lo humillan lo humillan en el trabajo pierde el trabajo lo humilla la tipa a la recepción por llegar 3 minutos tarde se llaman lanzar la pizza en la cara la novia le dice que no sirve para nada el amigo que por cierto hay un tema esa pizza en que esta obra llegaba porque la pizza eso es una merengada de pizza y un slide estaba lleno de telaraña telaraña pero chavo yo vi la película y decía porque en algún lado leí la teoría de que Spiderman era un psicópata y me pareció un burda raro pero después de ver esa teoría me puse a la película y no estaba pensando en que el tipo le están dando y me acordé demasiado de la película de Joker que no sé si la viste George que el tipo es humillación tras humillación tras humillación hasta que el tipo explota claro y tú ves esta película y tú dices en qué momento va a explotar este pana ¿sabes? además él sí tiene los poderes para hacer lo que se le dé la gana o sea el tipo se une loco se molesta y quiere enviar toda la porquería y el dicho puede entrar y robar cualquier banco que le dé la gana puede matar a quien quiera o sea no hay nada separándolo a él de ser un megavillano que bueno que pasa en la primera que Green Goblin le dice únete a mí y podemos dominar el mundo y el dicho le dice me maté un huevo pero claro ni siquiera en la primera le está en un punto tan bajo como en la segunda y fíjate que su primera reacción en la primera ¿cuál es? su primera reacción en la primera es ver cómo hago plata con este poder y se va a hacer lucha libre o sea el tipo esto de que ser héroe cuando el tipo estaba recho con el tipo de los perros calientes que deja ir al que mató al tío él se había hecho una pelea y él no hace lo correcto porque está recho ese tipo tiene muchas bromas de psicópata que en esta película chamo capaz le dirige James Cameron es más tipo Dark Knight que es una película dark y ves un lado oscuro del pana pero sí eso me llamó full la atención de esta película hablando de caer en la oscuridad Doc Ock que me parece un excelente papel de Alfred Molina porque el tipo se le ve genuinamente pana cuando lo conocemos a él humano o sea el tipo está ocupado pero da tiempo para hablar con este chamín que además es un aficionado a su trabajo ahí mismo lo invita a comer sabes come con él y con la esposa sabes como que está esa como que esperanza de volver a tener una figura paterna en Doc Ock el tipo como que apadrina a Peter Parker hasta lo invita a la inauguración se presenta también como que esta relación con la esposa que es súper bonito o sea repito el tipo él quería salvar al mundo y él crea los brazos que por cierto los brazos eran reales para ser pesada muchísimo ese ese traje esos efectos literal crearon los brazos y tenían bastantes problemas bueno los brazos tenían 700 millones de cables para ocultar los cables para que no se viera esto y tal pero él crea todo eso para poder hacer energía para el mundo y poder salvar al mundo y hasta cuando él está en la parte humano que él dice el poder del sol en mi mano él nunca lo dice con malicia al más él no dice como que puedo salvar al mundo con este poder y no es hasta que le destrozan el chip que ahí es que se vuelve el villano pues pero es esa transformación de perdí todo porque claro él pierde la esposa pierde el funding pierde la reputación y bueno se entrega que por cierto hay una muy mala escena ahí cuando fracasa el experimento de Dr. Ock que sale Harry abajo y dice I'm ruined y dice no estás arruinado nada y se regresó a su penjabos en Manhattan tiene toda la misma plata o sea que ruin está o sea te fue mal pues todo el mundo tiene un fracaso pero estoy ruin como que quedé en la bancarrota así que lloró vale la mala inversión y ya además casi acabas de morir acabas de morir 15 personas enfrente tuyo entiendes en vez de estar traumatizado triste preocupado no ay me arruiné mi proyectito más arruinado está Trump y va a ser presidente Spiderman Spiderman me salvaste pero te odio sabes ya terapia lloró mira háblame de foreshadowing cuando te escriben el traje de Dr. Rock que la broma es así que si no sé qué broma las manos y la broma todo controlado por AI que por cierto excelente premonición de 20 años más adelante nuestro miedo 20 años después la reportera y que no tienes miedo que el AI empiece a tomar sus propias decisiones y yo no porque yo tengo esta vainita aquí chiquitica hiper frágil y que parece una uñita hecha de plástico por fuera por fuera sin ningún tipo de protección que eso me protege de que esto no me aguante el cerebro y tú ah bueno estamos claros que esa vainita se va a dañar en 3 segundos ese perro juguete Fisher-Price reunzado que desastre vale si 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 este bueno hablando de eso la escena cuando Doc Ock nace ok porque hasta hasta ese entonces Alfred Molina pasa lo de la explosión lo del fracaso lo lleva en el hospital y esa escena me parece una bestialidad que como tú dices es un homenaje a sus películas de terror que más bien tu ves Evil Dead la de los 80 y es casi que frame by frame mitad de la película y más bien ves que se yo psycho ves cualquier película de horror de los años 60 o cualquiera histórica y el uso de las sombras el blanco y negro las cámaras hasta los mismos gritos o sea me acuerdo viendo la película yo le decía a mi esposa chaman esta película como gritan o sea cada rato y así en la cámara y así en la cámara tal cual y yo me acuerdo que en estos días como que me puse a buscar como que datos de la cenita y leí un comentario que me pareció buenísimo que el comentario decía esta es la escena la escena más sangrienta sin sangre que he visto en mi vida o sea en la escena no ves a nadie morir no ves una gota de sangre pero tú sabes exactamente lo que los brazos mecánicos de ese tipo están haciendo o sea de locos o sea que tú dices una película de cómic que hace esta escena en el medio de la película buenísimo buenísimo está tan fuera de lugar que calza perfecta tal cual tal cual me acuerdo cuando tú dices sí 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 que en estos días voy a ver la película y yo ay la dejas de con tus hijas creo que no y después la vi y fue como creo que no nada más por esa escena ya es PG-13 aunque no haya sangre tal cual tal cual tal cual es que es traumática es que hasta oírla te digo todos los que bueno es que te acuerdas hasta cuando van a hacer la operación y de repente se voltea el tipo como que como que siente que la vaina se movió o sea tal cual y todo bueno hasta como que la trapo esos quirúrgicos encima de los brazos que se ve así como todo tétrico está muy bien hecho muy bien hecho de hecho si tú te pones a pensar el diseño de los brazos no tiene mucho sentido en cuanto a su misión original que era manejar el Trillium si el experimento pues si pero el invento que se echó Sam Raimi por venir a ver con el terror es que las manos ves que eran como unos triángulos que se abrían así tenían como un cuchillo en el medio o sea ya no tiene ningún sentido para la función original pero tiene con la función del terror que genera el villano pues si no no está muy bien hecho y claro el mismo hecho que repetimos que el traje sea de verdad que los efectos sean prácticos y no y no es computador o sea te da un realismo excelente bueno y volvemos a lo que decías antes o sea se sacaron buena plata de Spiderman 1 pudieron meterle plata a este que vamos a hacer un traje bien y con todo y eso el villano de la película para mí no es Doc Ock o sea Doc Ock es como que había que tener un villano vamos a ponerlo pero para mí el villano es Peter Parker o ni siquiera Spiderman es la doble identidad yo creí que así James Jonat Jameson vamos a hablar de James Jonat Jameson es mejor casting en la historia de las películas yo todavía no puedo dejar de ver cómo se llama esta película la del baterista que él es el profesor claro yo todavía no puedo dejar de ese bicho ahí todo arrecho de Whiplash y porque siempre me queda la imagen de él además es demasiado buen personaje porque está como que en el medio entre un personaje literal sacado de un cómic book y un personaje real entiendes en ningún momento llega a ser demasiado corny pero en todo momento es como que over the top ridículo bueno demasiado bien escrito demasiado bien actuado es increíble lo mejor de toda la trilogía es ese personaje es perfecto ese tipo ese tipo habla cada vez que lo hablaba de hecho ojalá le hubiesen puesto más veces el tipo habla y es que tú te imaginas leyendo el cómic el cuadradito con el bicho y la burbujita de las letras de lo que está diciendo es que es perfecto y el otro casting que me parece buenísimo es Odd May ¿quién? como en mi mente la tía Odd May es como que lo que uno se imagina que sería la tía de España claro después en estas últimas películas nos han puesto otras opciones otras interpretaciones del personaje pero es como decir bueno ¿en quién piensas cuando piensas en Alfred de Batman? y tú dices bueno tengo dos opciones para mí ¿en quién piensas en la tía de Spider-Man? es esa Odd May creo que no he vuelto a ver a la actriz en ninguna otra parte ella existe ni siquiera es una actriz es un personaje dentro de la película ella solo existe en el mundo español existe solo en su universo lo que sí me parece que es un poco vieja para o sea si te pones a pensar Marisa Tomei como la tía de Tom Holland tiene un poquito más de sentido para mí que si el tipo en teoría tiene 17 años pues está en high school que la tía tenga 40, 50 años me suena que tenga 80 como esa actriz me parece un poquito alargado también escúchate algo en los años 90 en los 2000 tener 50 o 60 años no es lo mismo que tener 50 o 60 años tú ves cualquier actor ahorita de 50 o 60 años y parecen un tipo de 30 y pico años mira mira nuestro amigo Tom Cruise Tom Cruise el mismo Keanu Reeves o sea antes había esta interpretación de una persona con edad era después de 50 ahorita una persona con edad digo yo que tiene más de 70 a nivel físico la tía de un chamo de 17 años cuánto debería tener 30 años más 35 años más si es la hermana mayor de la mamá imagínate que se lleva 10 años con la mamá que tiene 17 la mamá lo tuvo a los 30 puede tener fácil 55 años mira te voy a echar vaina con un tecnicismo esta es abuela meis pues te voy a echar vaina con un tecnicismo o sea tú no tenías alguna hermana de una abuela y le decías tía abuela y le decías tía también también puede ser por lo más en la trilogía nunca te definen nunca te dicen nunca te definen la relación nunca te dice ver exacto tú no sabes si la tía es por parte de la tía o del tío o por parte de la mamá o del papá es simplemente como que un concepto de tener los tíos por cierto sabes como murieron los papás de Peter Parker eso no lo explican nunca en la película en cual película porque hay 700 exacto porque dependiendo de que cómic leas o que película veas te pueden decir 14 supuestamente eran espías de la CIA yo no sé si trabajan con los papás de Tony Stark y Red Skull los manda a matar y yo no sé si por ahí entra la relación entre Tony Stark Stark y Peter Parker porque creo que los papás se conocían en varios cómics lo ponen más bien creo que en las de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield sale la conexión que el papá era como que el científico original que estaba trabajando en la fórmula de la araña y por eso su DNA era especial y tal o sea te digo dependiendo de que cómic leas o que película veas te van a dar como que distintos orígenes pero en esta trilogía nunca sabemos no importa los tíos son tíos por conceptos ni siquiera sabemos si son familia o es el caray tú es adoptado lo más cercano que tienen a mencionar los papás es cuando en la primera Peter Parker manda a la mierda al tío antes de morir y le dice bueno pero tú no eres mi papá así que vas a actuar como eso y se va y después se arrepiente las pinillas las últimas palabras así mismo mira hablemos ahorita de Mary Jane de Kristen Dunst esta es una persona que además yo viendo la película me dio vainita con el novio que resulta que es una astronauta de como 23 años yo no sabía que los astronautas eran tan jóvenes pero el tipo es un astronauta a los 23 25 años y además es hijo de James Jonah es de John Jameson exacto es como bueno cosas que solo pasan los cómics pero o sea y de repente lo conoce le dice a Peter que hay quiere algo más con él pero el tipo le pide matrimonio ella dice que sí e igual y se voltea y le dice a Toby bueno pero es que yo siempre esperaré por ti no joda chica que feo te acabas de comprometer no le estás ahí declarando tu amor a otro tipo yo lo que decía es que o sea a Kirsten Dunst como actriz ha sido un papel bien bueno en mi parecer porque ella también está en ese struggling también o sea así como Spider-Man no sabe si él no sabe si él quiere ser superhéroe no sabe si quiere ocuparse de su familia si quiere amar a ella ella está igual como que bueno este bicho le dije que lo amo el bicho yo sé que sí me amo pero no me lo dice que me está ocultando no entiendo es más se acaba la primera y ella hace así que como reconocí el beso pero no lo reconoce como que no sabe y después en la dos andan y eso también bueno que ella dice yo no puedo o sea yo no puedo amar a más nadie porque estoy enamorada de alguien y ni siquiera es Toby es Spider-Man y después ella bueno que buena casualidad que Toby el chito que me gusta también es Spider-Man listo no tengo que andar con una doble vida siempre lo supe siempre lo supe muy mudo si que bueno hablando de la de lo de la escena del beso famoso este de boca arriba pues justamente cuando va a besar el novio al astronauta bueno el prometido ponte aquí al revés y va y ella así como no me convence ok si va tú sabes que ese pana después es un villano yo no sé si él sale en Spider-Man 3 porque no me acuerdo de Spider-Man 3 pero el astronauta después es él es un villano después si bueno en la película tú te fijas y agregan varios como que personajes secundarios o dicen no que hay un alguien está robando por ahí con tal cosa y le ponen un sobrenome que esto es algo muy de esas películas antes de el MCU que todas las películas siempre terminan como que totalmente abiertas podemos hacer 700 millones de películas más y podemos hacer 700 millones de personajes nunca lo sabremos ahora todo es como que demasiado planificado entiendes ahora si te dicen un personaje es porque sabes que en cuatro películas va a salir y después de la película esto se va a conectar con tal no no más bien tú ves la primera o la segunda película y como termina tú dices puede que haya una segunda una tercera o puede que no o sea termina totalmente abierto pero no como un cliffhanger no como la de ahora que termina abierto pero sabes que tiene que terminarlo no no esto es como que bueno mira quedó que puede seguir la historia pero si la terminan no pasa nada sí porque volviendo a Kirsten Dunst a MJ termina como que finalmente ella termina siendo la héroe la heroína porque es como que bueno ahora yo te voy a salvar a ti o sea finalmente yo voy a aceptar que te voy a dejar vivir tu vida y de hecho como que se termina la película de hecho Go Get Em exacto Go Get Em que en las tres bueno se nota que se hostinó el jueguito pero tal cual se acabó bien ahí pues tú puedes decir bueno vivieron felices para siempre y ya mira hay una pregunta que piensas que pasa con un personaje claro en la película después que Peter Parker se junta con o bueno ya se pone en pareja con Mary Jane que pasa con la hija del que le rentaba el apartamento pobrecita esa tipa estaba enamoradísima de Peter en su peor momento en su momento más patético ella que dice hola quieres una tortita traigo leche y los dos todos incómodos comiendo así gracias te puedes ir y no fue al final de esa conversación que ella dice como que ah se me olvidó te llamó Mary Jane como ya no me paraste que vine sí 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 que por cierto si hubiese sido el director James Cameron esas escenas hubiesen sido diferentes de hecho en la película James Cameron hay una escena mucho más ardiente entre MJ y Peter Parker en el puente de Bruce es un universo paralelo sí un universo que nunca existió eso es como Nicolas Cage Superman bueno a ver escena favorita ya habíamos hablado mucho de toda la película y todo dos escenas cada uno que ustedes dicen pueden ser las más cliché las más obvias o pueden ser otras no tan cliché no tan obvias yo tengo una la transformación de Doctor Ock para mí es muy buena o sea toda esa escena de como tú dices el tipo era súper bueno de hecho le hace speech a Peter Parker de tienes que hacer algo para el bien de la humanidad y no sé qué cosas que están cerrando y con la esposa que el tipo realmente era bueno y toda esa escena con el Trillium que por cierto el Trillium existe como el tipo quiere controlar la broma aparte de los efectos especiales y cuando se rompe la broma y se vuelve loco se muere la esposa Peter Parker va y viene en tres segundos y nadie se da cuenta esa escena a mí me encanta porque esa escena obviamente es la que la que dispara toda la película pues esto me gusta bueno a mí me gusta una curda de gafo en verdad no tiene mucho en la película pero quería traerla porque también es curioso te acuerdas cuando él llega finalmente a la audición de Mary Jane pero llega tarde entonces llega y está el tipo el guardia y entonces le dije ya va acomódate aquí ok ya va armándote en los trens o sea no sé me gusta curda la escena porque es curda rompe bolas y al final mira llegaste tarde pero coño pero es que la película es graciosa pero no graciosa como las últimas de Marvel que caen en lo en lo tontico o sea tienen su humor pero no tan o sea como que no no a cada rato tiene sus escenas de humor escenas dramáticas escenas de acción como que tiene un buen balance bueno la vaina con las películas de Marvel porque también respeto tal vez estoy pensando más en fase 4 ok fase 1 fase 2 son muy muy buenas pero aquí es un punto en que uno está sobresaturado no no pero si te entiendo es como la bueno cuando llega a entregar las pizzas que el bicho el jueguito tratando de meter las escobas en el closet así tipo es una cafedad pero bueno da risa pues pero bueno al punto al punto al punto al punto ya déjala caer entrega la pizza los tres minutos que luego tarde eres Spiderman agárralas todas a veces así no una broma que me parece burda y curiosa no sé si ustedes lo pillaron el Usher es el mismo pana que está en el ring de la lucha libre en la 1 y él es el que le da el nombre ¿te acuerdas? ¿cuál es tu nombre? The Human Spider oh come on that's all you can get algo así es el mismo es el mismo pana weón que bromeo me parecía demasiado cómico que incluyeran a ese mismo bicho que le dio el nombre de Spiderman en la trilogía pues pues si no hubiera sido The Human Spider y bueno que además le llama The Amazing Spider-Man que es el nombre original de los cómics ajá y se los del bicho con sus lentes de sol es el mismo pana y después salen las dos haciendo ese chistecito pues la broma es a nivel de los cambios de Stan Lee pues casi claro tal cual tal cual que broma buena vale oye eso que hablaste del cambio de Stan Lee me lleva a mi mi segunda escena favorita que es la pelea en el edificio me parece espectacular desde un punto de diseño de escena de acción de efectos especiales recuérdame George si esta es la que gana el Oscar por Visual Effects casi seguro que sí creo que es la del tren no pero esta es la película que gana por efectos especiales ah si esta la película claro si 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 el Oscar es esta esa pelea que está on make que se cae in da con el paraguas y están peleando y me acuerdo porque en una de las partes que una piedra Stan Lee saca a la mujer del camino para que no le caiga la piedra ese es el cambio de Stan Lee esa escena tu que estas diciendo tu que estas diciendo que la tía tiene 95 años es actriz y hace casi que todas las stunts igual que Toby y Chris creo que Alfred Molina es el que no hace sus propios stunts de los principales de la película pero hasta la tía que tiene 145 años según tú hace sus propios stunts cada vez le vas a aumentar cada vez 80 te lo vas a buscar ya te lo vas a buscar vale mal hablado si no y aquí está el Oscar Best Achievement in Visual Effects claro lo hace muy imagínate que hace una película de Spider-Man ganando un Oscar ni siquiera ahorita hace 20 años lo que pasa es que coye a mí me parece que esos años de los Oscars fueron medio chimbo y yo creo que el respeto que se le da hoy por hoy a las películas bueno si hoy por hoy pero hace de repente 10 años en la década anterior 2010-2020 el respeto que se le da a las películas de comic book basadas en comic book de acción no la tenía en esta época las películas como esta pero yo creo que Spider-Man 2 con la apertura de que tienen los premios de la Academia películas de comics hubiese estado nominada más Oscar probablemente pudiese haber estado nominada mejor película no te voy a decir que hubiese ganado pero si dependiendo de la competencia hasta Sam Raimi como director dependiendo de la competencia desde el día bueno 2005 2005 está ganó Million Dollar Baby y estaba El aviador estamos hablando de Martin Scorsese y estamos hablando de Clint Eastwood está jodido pero pero por lo menos nominada mejor película decía nominado exacto nominada mejor película yo creo que pudiese haber estado es una buena película o sea tiene muy buen muy buen character development y me das el Oscar al mejor actor de reparto a Jameson a Jameson a Jameson que le dicen mira a tu esposa te llama que se le perdió el checkbook oh perfecto congratulations y así le dice gracias por la buena noticia cuál es el papel del negro que está sentado siempre con él en la oficina no hace nada no hace nada disapproved el dicho que sí porque claro es el que quiere es el que quiera Spiderman no pero es un héroe y ya imagínate pero sabes la otra que me pillé en 2002 en Spiderman la primera la secretaria es Elizabeth Banks y yo quise buscar porque dije esta tipa siempre la he visto ya vieja no adulta como decías tú el concepto de cómo son los viejos en esta época y hubo es que como que coye será que ya era vieja en esa película tenía 28 años creo que coye está bien o sea la paga para la pelota fue hace 20 años la edad de Tobey Maguire era 27 eso exacto de hecho hasta MCU Mona la de Friends claro gritando gritándole además que esa escena es horriblemente en una ventana la leche se asoma a la ventana y de repente corre hacia la cámara y hace que es como un tipo fourth wall demasiado mal hecho porque le grita a la cámara se dio una cámara y bueno ¿a qué le gritó? a la pared loca pues para ese entonces ya ella había salido en Friends entonces yo creo que ahí es como que sí claro en matches los años fue justo esa época justo esa época no es que era una extra o sea era una extra semi conocida bueno yo me acuerdo que antes de MCU en algún momento en uno de estos trivia questions de no sé dónde fue que lo escuché cuál era la actriz con más worldwide gross revenue de películas y era Elizabeth Banks y es como que ¿por qué es Elizabeth Banks? claro porque ella está en la trilogía de Batman de Spider-Man que hizo muchísima plata hizo 800 millones cada uno y la dos hicieron 800 cada una y luego está en Hunger Games la broma de los Hunger Games entonces si sumas todo eso antes de MCU después de MCU obviamente Scarlett Johansson debe ser sobre nada pues mira y después suma Zoe Saldana y después suma las grandes actuaciones en Pitch Perfect yo comentarista de Pitch Perfect es demasiado bueno claro mira pero la actriz que ha estado en películas que más ha recaudado es Zoe Saldana ahora por Avatar Avatar y Marvel porque ella es Gamora Gamora entonces ella salió en casi todas las de Avengers las de Guardians of the Galaxy más las de Avatar no sabes que es cómico yo busqué eso una vez como que esta chama oye el profesional Padme claro Natalie Portman Black Swan Natalie Portman y ella como que donde termina siendo burda de real o sea Yero Ultra famosa y todo donde termina siendo burda de real cuando aparece como novia Thor y ahí como que se ganó un realero metido ahí claro porque hasta sale en Star Wars si no no o sea obviamente había ganado mucha plata y tampoco es que es parejo pero digo las películas de los Avengers se hicieron tanto real que es como que 15 actor que estuvo metido ahí uff ya bueno si ahorita estamos hablando que Spiderman 2 hizo 800 millones el estándar de hoy eso no es nada pero en su momento era cuidado y si no topies en historia ahorita el billón no te voy a decir que hay cualquiera pero el billón es asequible con una película con buen casting y buen marketing no te voy a decir ni siquiera que la película es buena o mala pero en ese entonces 800 millones y 800 millones con James Franco no era nadie él empieza a ser alguien aquí Kirsten Dunst tenía buenas películas pero o sea realmente ya se hace famosa aquí Toyin' War Side House Rules y más nada tenía 22 añitos hasta ahí Alfred Molina buen actor pero no era un actor voy a ver esa película porque está Alfred Molina no Alfred Molina era que sí creo que actor de teatro algo así salió que sí en Frida o algo así antes y ya mira Alfred Molina acompaña a Indiana Jones en la primera en el cambio ese de la pierde el ojo en los primeros 10 minutos creo con una lanza en la pared tremendo renombre no y además esto es antes del 3D y antes del 3D porque a partir del 3D y IMAX se disparan los precios de los tickets y es más fácil llegar más dinero la inflación de Biden pero sí a ver coño las escenas a mí yo creo que obviamente me encanta la escena del del tren además es como no el tipo la sufre siempre está peleándose entre combatir el villano y salvar a la gente y él termina sacrificándose casi que se parten los brazos y la escena bonita es que el pueblo o sea los neoyorquinos lo adoptan y bueno dicen wow pero si es solo un niño y el tipo miércoles no tengo mi máscara y entonces tranquilo nadie tal cual con nosotros imagínense le comienzan a tirar cosas a Doc Ock después Doc Ock los vuelve mierda pero tienen la buena intención de te protegemos Spiderman no huevo está esa obviamente está la cuando él se vuelve el villano pero una de las que más me gusta a mí es como que toda la transición de cuando él termina de perder los poderes y él bota Spiderman o sea él acepta esa es mi vida y sabes y comienza a caminar así súper tranquilo se cae se tropieza se le caen los libros y el hecho está feliz o sea el tipo dice coño vuelvo a ser un don nadie vuelvo a ser torpe se vuelve a poner los lentes a vestirse más gallito imagínense hasta se consigue con Mary Jane y Mary Jane se le queda viendo y le dice wow te ves distinto me gusta pues claro el tipo ya no está con ese pesar entiendes con esa responsabilidad ese pesar encima me parece tremenda cena por eso por la alegría de él después sueña con el tío el tío le dice no la cagues brother tú tienes una responsabilidad y él vuelve pero pero sobre todo cuando ella le dice así como súper sincero le dice wow te ves distinto me gusta muy bien hecho está muy bien hecha esa secuencia aunque el tipo estaba en denial porque cuando cuando el tipo pasa por el callejón y le están entrando a piñas el tipo le cuesta burda le cuesta burda no ser el héroe bueno pero la misma vez dos escenas antes de eso él está yendo creo que a ver a Mary Jane en el teatro y pasa una ambulancia pasa un ladrón y el bicho lo ve y hace como que y sigue sabes como que no es mi problema jodanse y va y va a su teatro me gusta esa y me gusta el final cuando Spiderman derrota a Doc Ock y le dice doctor mira la estás cagando ¿sabes? ¿qué estás haciendo? piensa en piensa en tu proyecto y él ahí mismo como que vuelve su humanidad reconoce a Peter porque Peter se quita la máscara y es que Mary Jane ve que Peter es Spiderman y él dice wow Peter eres tú y él como que bueno él apunta de voluntad él he overrides a la gente se hace una ella ahí súper rara y él recupera el control de los brazos y se sacrifica con su con su contento pues como que el que termina salvando es él no es Spiderman entonces esa parte es el arco entero de la buena gente se vuelve villano y vuelve a recuperar su humanidad literal porque le ve la cara a Peter Parker y le dice bueno ¿sabes qué? ¿qué coño estoy haciendo? pero tú que eres fan de Anderbey háblame háblame Mary Jane amarrada en vestido ajá otro nivel vale tremendo mira pero amarrada o lloviendo en la primera ajá pusieron las dos no tremendo casting me encanta vale me encanta Mary Jane mira chamo algo que no hemos hablado es la relación de Peter Parker con su amigo Harry supieras que es lo que menos me gusta de la trilogía sí está como muy forzado sé que sé que es importante sé que es pivotal pero es que hasta viendo la primera como que viene out of nowhere porque el tipo sé que es un dropout que de repente consigue a Peter pero o sea ellos no tienen nada en común se mudan juntos o sea no le veo no me gusta es lo que menos me gusta de las películas tanto como la historia porque parece cualquier vaina como la ejecución o sea no me parece que está bien hecho las transiciones y las escenas entre ellas este tengo un argumento allí y primero yo creo que James Franco con todo lo controversial que ha sido sobre todo recientemente parece que es tremendo actor y creo que actuó muy bien creo que de hecho se nota que es mejor actor que Tobey Maguire en las escenas que están los dos hay un problema fundamental con esa relación y no tiene que ver con la película tiene que ver con el detrás de cámaras esa amistad no se da en la pantalla porque los tipos se odiaban fuera de la pantalla así mismo pero se nota se nota es que nunca hubo química nunca se odiaban se odiaban a muerte y después averiguando más de eso resulta que Tobey Maguire que por cierto es el el Player X de Molly's Game de Molly's Game exacto Tobey Maguire resulta que es un soberano mamahuevo supuestamente insoportable y de hecho la evidencia de eso es que en las escenas con Dr. Ock de las peleas con Dr. Ock como tú decías Dr. Ock si usa Stone Doubles pero Tobey Maguire no y el equipo de producción le pagó al Stone Doubles de Dr. Ock para que le pegara de verdad Tobey Maguire así de odiado así de odiado era el pana en el set no sabes que me estás diciendo esto y ahora yo estoy claro que todas las escenas en las que salía así burda feo habrán tomado 14 tomas y escogieron a propósito la que salía peor que si sabes que este hinchito es idiota vamos a humillarlo este que hola es que se nota se nota que no no hay no te venden una amistad entre ellos dos y ni siquiera y no es porque en la segunda ya están peleados en la primera o sea en ningún momento tú dices ay estos bichos son panitas son hermanos que además son roommates entonces le meten que él estuvo con Mary Jane que no después eso está no me parece que estuvo bien hecho el personaje de James Franco en las películas totalmente y de hecho si te pones y volviendo al tema de la relación de ellos fuera de cámara si te pones a ver las escenas donde él le muestra a Rechera odio a Peter Parker ahí es donde si es creíble son las mejores y si es que perga si te creo que lo odias I'm not even acting si te robó la jeva claro no es actuación es genuino es genuino es genuino es el único momento donde el tipo no actúa en toda la trilogía hasta creo que le bota un trago encima o algo así cuando él está borracho en la segunda cuando él está borracho en el anuncio ah claro si 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 le bota un trago encima que además esa escena es muy rara porque Peter está ahí por trabajo que le cae a cachetones si exacto pero a última hora él va a esa fiesta entiendes él no debía porque está en esa fiesta él está trabajando y de repente se consigue a su amigo que qué hace su amigo ahí o sea tampoco él tendría por qué estar invitado cuando están dándole un congratulations al astronauta que no tiene nada que ver con él y los bichos se pueden hablar como si hubiesen venido juntos o sea es como le decís ¿para qué haces aquí? estás trabajando o sea no sé como que no no me gustan lo que menos me gusta de la trilogía es esa esa relación o como como manejan esa relación o tú la pudiste haber hecho de cualquier otra manera esa es la escena donde para mí donde terminé de anclar ese paralelo con Joker fue esa escena o sea porque el tipo la van pasando mal todas las películas y en esa escena chamo es como que ese es el momento donde el Joker tipo flipa tal cual es esta porque el tipo está ahí y me dice Jane ah no entra con el novio strike one después el tipo le pido matrimonio strike two y cuando está saliendo ese peo y viene el amigo y le echa un trago y le cachetea en frente a una gente y lo insulta strike two chamo ahí el Joker se saca la pistola y traga 100 100 y pasa todo esto y viene Jameson y le dice Peter toma la foto no no y te acuerdas que también en modo cómico pero que el bicho siempre trata de agarrar como que una vaina del mesonero y siempre se lo llevan justo antes y el bicho justo al final se agarra una copa finalmente y resulta que estaba vacía y el bicho está de pana que lo rompe todo tal cual tipo ahí está en lowest point ahí hubiese empezado ay coño buena película buena película bueno yo creo que igual ya por hoy estamos listos querida audiencia les devolvemos unos minutos de su tiempo frase que odio frase que odio de todas maneras si quieren aprovechar para hacer un comentario más de la película del casting no se habla de la tercera película porque la tercera no existe pero si quieren hacer algún comentario de una tercera y de emo Peter rarísimo y bueno y de resto nos vemos en el próximo episodio queridísimo audiencia adiós vayanos bye 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 la tercera Gracias por ver el video.